Bueno Sebas, muchas gracias por la entrevista. Bueno, la verdad que muy contento, muy contento. La verdad que una experiencia bonita. El fútbol argentino es muy fuerte, muy fuerte, muy ruñido. Bueno, acá el fútbol colombiano es más técnico y bueno, venimos a aportar al equipo. Bueno, me siento con mucha experiencia, con ganas de ganarme un puesto en el once titular y bueno, para eso hay que trabajar fuerte cada día. Bueno, sí, he hablado con el propio Flavio, mis compañeros me han acoplado bien. Bueno, los primeros entrenamientos me he sentido bien, bueno, esforzándome al máximo y bueno, aprovechando esta pretemporada al máximo. En Argentina me volví un jugador mucho más técnico, agarré mucha fuerza y bueno, eso ahora va a ayudar al primer equipo y a los partidos que vienen. Bueno, un saludo para toda la afición volcánica. Nos estamos preparando para lo que se viene y darles muchas alegrías.